A través del WhatsApp 5534861 nos envían información, esto es desde Granados del departamento de Baja Verapaz, en donde un hombre tuvo temor al momento de verse acechado por un perro, saca el machete y le pega al perro. Lo más sorprendente es que sale el dueño del perro para defender así a su mascota y machetea a este hombre por haber agredido a su mascota. Esto sucedió en el municipio de Granados del departamento de Baja Verapaz, el hombre resulta macheteado en la aldea Ischel por defenderse de un perro, le pegó al perro y el dueño del perro lo macheteó. Con esta información nos vamos a una pausa, regresamos enseguida.